¡Ey, Gillo! No sabía que practicabas karate. Sus brazos son como los de Hércules. A ver, déjame ver, déjame ver. ¡Epa! Son duros como una piedra, Gillo. ¿Querés jugar una pulseada conmigo? No, 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 Susana. Tú eres una mujer y sería peligroso. Puedo lastimarte. Te mostraré algo realmente descomunal. ¿Ves este grueso pedazo de materia? Sí, lo estoy viendo. A ver. ¡Konichiwa! ¡Fugiyama! ¡Avanza y... ¡Ay, qué susto! Extraordinario, Gillo. Pero esa madera no estaba preparada, ¿no? Por favor, Susana, ¿crees que soy un tramposo, eh? No, no, está bien. Quiero saber una cosa. Gillo, perdóname. A ver si rompes esta madera ahora. ¿No quisieras jugar una pulseada, Susana? No, Gillo, porque vos dijiste que soy mujer y no me querés lastimar. Así es verdad, ¿eh? ¿No oyes un teléfono llamando? ¿No será para ti? No, yo no escucho nada. No, no, no. Yo lo único que quiero ver es cómo partís esa madera, Gillo. Eh, de acuerdo. ¡Konichiwa! ¡Fugiyama! ¡Avanza y... ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Mamá mía! Esto no es madera, es hierro puro. Tú la cambiaste para fastidiarme. No, Gillo, yo no. ¡Ay! Me duele mucho la mano, Susana. No creo que sea para tanto, ratoncito tramposo. ¡Ay, Gillo, ay! La madera que vos rompiste estaba preparada. ¡Ay, ay, ay! ¿Pues qué quieres? Salí mentirosito. ¿Y quién te enseñó a decir mentiras? ¡Ay, nadie! Esta es una de mis especialidades. Sí, ahora sí dijiste la verdad. Eh, pero ¿qué me cuentas? Además, mis mentiritas son tan pequeñas y livianas como los globitos cuando desaparecen en el cielo. ¡Oh! Además de mentirosos, sos poeta. ¡Ay! Y también canto, no tan fuerte como Caruso. ¿Quieres que te cante la canción de las globitas? Sí, Gillo. ¡Cántamela, por favor! ¿Dónde irá terminar este globito cuando suba en el cielo azul conmigo? ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Vuela, vuela sobre la ciudad. Está contento de subir este globito porque sabe que el cielo es su destino. Lloró el niño cuando lo perdió. Dijo, ¿ah, dónde se voló? ¡Ay! ¡Bravo, Gillo! Gracias, gracias. Mi amor, mi amor, mi amor. Te mereces el besito de las buenas noches. Sí, gracias. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Y también, también, jeje. Quiero mi rodilla. ¡Ay, sí, ya que la tengo, para vos! Hasta mañana, amor mío. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!